El gobernador electo del estado, Adán Augusto López Hernández, destacó que el ahorro que se hará con la reestructuración administrativa se destinará a las áreas prioritarias como el sector salud. Si van a ir una parte al programa integral de vivienda que nos va a costar 96 millones de pesos al año más o menos, vamos a invertirle al sector salud y vamos a invertir también una parte de los ahorros en el centro de convenciones y centro de exposiciones de Villahermosa. En entrevista igualmente destacó que se contemplan varias iniciativas como la desaparición del fuero, mismas que se presentarán en el primer mes del periodo de sesiones de la Cámara de Diputados. En el primer mes del periodo ordinario de sesiones se van a presentar varias iniciativas, la desaparición del fuero, el asunto que hemos comentado de los regidores, varias las iniciativas que se van a presentar. Álvaro Falcón, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.